Hola, hola, hola gamers, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estoy con una amiga, Taran, ahí está, saludada Dayana Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar al Eto' Challenge Bueno gente, mi amiga acá Ella, en Challenge, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué fucking se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió? ¿Quién sabe? Pero hoy, ¿quién sabe dónde se fue? Hoy vamos a hacer Pikachu Extremo No es un especial porque, aparte, ya tengo Ya tengo, ya tengo 12 suscriptores ¿Alguien se desuscribió? R... Raro Chucho Esto es muy raro, así que vamos con mi amiga Bueno, no es tan... Hey Dayana ¿Dónde estás? Pues vamos a hacer el reto Challenge ¿Qué pasa? ¿Pum, capa? Sí, hay que hacer Bueno, lo continuado Ahora va a ser hasta los 5 Pikachu's Y empezamos Y luego nos vamos a aplastar el pie Con una... Bicicleta 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 Bueno Está enfermo, disculpen A empezar A empezar Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Primera Piedra, papel o tijera Número uno Kevin No Número uno Crack 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 Ya, ya Ay, que solo quiero poner ahí Pero Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Una a uno Una a uno Uno a uno Ya, ya Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Te gané Yo llevo dos Y ella Uno Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Dos a dos Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Tres a dos Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Ándele Tres a tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Cuatro No, no, no Eso no valió porque yo vi Aunque es que le pongo en cámara lenta Para que todos vean que eres una confusa No es cierto Bueno, ya pues Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Piedra, papel o tijera Otra Otra más porque dicen que fue mentira Bueno, en los comentarios díganme si fue mentira o fue verdad Bueno, otra Piedra, papel o tijera Un, dos, tres, fuera Ya ves Yo gané Y ahora yo a cumplir con mi fucking reto ¿Cumpliendo con mi reto? ¡Lo voy a hacer! ¿Vale? Ey, agarra Vas a ser mi clienta Bueno A ver qué tal sale porque me hace que yo solo no voy a poder Graba para mí Graba para mí Si está mal niña ¿Me harás pasar algo? ¡Mande! ¡Corte! Gente, ella es mi amiga la que me acaba de interrumpir Me acaba de interrumpir Porque yo estaba haciendo mi reto y no me dejó ¿Sabías que te puedo censurar? Mira, está sacando el dedo pero no la voy a dejar a la P Oye, ¿te censuró la cara? Simona Simona, bueno, vete a la verga Adiós Bueno, ya Ya que la otra niña nos derrumpió Nos... Mejor el pie, mejor el pie Mejor el pie Mejor la mano A ver Me enfoca para allá Acerca la cámara, sí ¿Ya? Ya Me enfoca para allá ¿Ya? A ver Hazla para abajo Y... Pasa en el... Pasa en el... Pasa en el... A ver Pasa en el... Si papá estaba en el... Nada Mejor Para... A ver No quiero salir con la madre mía Así que un pichice Por eso ocupaba otra... Arrugante Bueno, mejor el que era hacer otro... Reto Cortes Gente de YouTube Ya llegamos a los retos... ¡Extremos! ¡Aaah! Ya, déjame en paz interrumpir ¿Qué voy a hacer? Estoy perdido Pero a la vez... Sí En realidad Sí lo voy a hacer Este fucking huevo de los cojones Me lo voy a comer En la vida real Mentira No lo vas a hacer No, la verdad No lo vas a hacer Se me olvidó Yo aquí a hacer un corte Y... Fui a tirar el huevo Esta cosa Esta cosa La verdad Me dio asco Comerme el huevo Sí, ya que tengo esto Ay, no me da una cosa Porque nunca he probado El huevo Así miren Para que vean Que es 100% real Y no es dulce Mentira Apuesto 10 dólares ¿A que no? No Adiós Adiós Me va a hacer Me va a hacer Me va a hacer Adiós Estoy loco Adiós 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 A la verge Es un huevo, pendeja Vamos con el siguiente reto Ay, no lo vuelvo a hacer, pero Bueno, lo del reto es fracasar Y también por lo de la Fucking bici de los cojones Así que mejor Voy a hacer el reto de Ehm Ajá Ajá Y ahora sí ya no se me olvida El reto se trataba de Que Ah sí, me iba a disparar Con mi pistola En, en, en No lo puedo enseñar, pero Ajá En las pompis Y ahora vamos por Mi pistola